Este domingo se realizan las elecciones en nuestra provincia para elegir al próximo gobernador y vice, diputados provinciales, senadores departamentales, intendentes y presidentes comunales y concejales. Para garantizar la participación en los comicios, comenzó a regir el periodo de veda electoral, por lo cual muchas actividades de la vida cotidiana se ven restringidas, con el objetivo de que haya asistencia masiva y transparencia en el acto electoral. La veda electoral comenzó a regir desde las 8 de la mañana del día de hoy y concluye con el cierre de los comicios, aunque algunas limitaciones se extienden hasta 3 horas después del fin de la votación. Tal es el caso de la venta de bebidas alcohólicas, que está prohibida desde las 20 del día anterior a la votación y recién se habilita a las 21 horas del domingo, 10 de septiembre. ¿Qué actividades están prohibidas durante la veda electoral? Las reuniones de electores o el depósito de armas en casas dentro de un radio de 80 metros alrededor de los lugares de votación. Los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral. El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas. Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de los sitios de votación. La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos. Realizar actos públicos de proselitismo. Publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado. Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de 80 metros de los puntos de votación.